Esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo ciega, y así no ve lo que hace ni sabe a quién derriba. La ingratitud es hija de la soberbia. Si acaso doblar es la vara de la justicia, no sería con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¡Oh memoria, enemiga mortal de mi descanso! Amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. La poesía es una bellísima doncella, casta, honesta, discreta, aguda, retirada, y que se contiene en los límites de la discreción más alta. Es amiga de la soledad, las fuentes la entretienen, los prados la consuelan, los árboles la desenojan, las flores la alegran, y finalmente deleita y enseña a cuantos con ella comunican. Si los celos son señales de amor, es como la calentura en el hombre enfermo, que el tenerla es señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta. No estamos obligados a castigar a los que nos ofenden, sino a aconsejarles la enmienda de sus delitos. Procura ser tan discreto, que no apures los pensamientos ajenos, ni quisieras saber más de nadie que aquello que quisiere decirte. Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Dile títulos de cruel, de ingrata, de falsa y desagradecida, pero sobre todo de codiciosa, pues la riqueza de mi enemigo la había cerrado los ojos de la voluntad, para quitarmela a mí y entregarla a aquel que con quien más liberal y franca la fortuna se había mostrado. No huye el que se retira. Tanto peca el que dice latines delante de quien los ignora, como el que los dice ignorándolos. Dos linajes solo hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al detener se atenía. Y verás el mundo que tiene contigo más fuerza, la razón, que el apetito. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Bebo cuando tengo ganas, y cuando no la tengo, y cuando me lo dan, por no parecer o melindroso o malcriado. Le preguntaron a uno qué haría para no tener envidia. Respondió, duerme, que todo el tiempo que duermes será igual al que envidias. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. Los delitos llevan a las espaldas el castigo. La sangre se hereda y la virtud se aquista. Y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. El amor y la afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento. La razón de la sin razón que a mí razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón, sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos de otras mesas donde me sea forzoso mascar despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni toser, si me viene en gana, ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo. La senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso. Donde hay música, no puede haber cosa mala. No ames lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Es mejor ser loado de los pocos sabios que burlado de los muchos necios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!